Ante la exigencia de los ciudadanos de Cuernavaca para que el expresidente municipal Manuel Martínez Garrigós no quede impune por el supuesto desvío de recursos durante su administración, el diputado de la facción parlamentaria del PSD, Julio Illañez, dejó en claro que el presidente municipal electo de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, ha manifestado que no le tendrá la mano y dará seguimiento al caso Manuel Martínez Garrigós una vez que inicie su administración. Julio Illañez dijo que será respaldado por la dirigencia del Partido Socialdemópata. Pero en serio noticias, Adriana Aguirre.